Hola a todos, nos ha salido un día de aire exagerado, lo justo para que se acaben de caer las hojas que quedan que están todos los árboles ya tirando las hojas, ya queda una semana para empezar a ver los inicios del invierno aquí y hoy como tengo un rato, lo que voy a hacer va a ser algo que tenía pendiente desde hace mucho y es que en esta finca, que es la finca de la charca, hay un pollo, esto, veis eso que está todo lleno de zarzales y todo esto donde están los membrillos, que estos son los membrillos, que podéis, ¿os acordáis? bueno, pues ese pollo es como un bancal, nosotros a los bancales aquí les llamamos pollos entonces, porque realmente no es un bancal exactamente, es como un pollo bueno, una superficie de tierra que está un poco elevada y hasta el caso es que ahí el tractor no entra para gradear para quedar el suelo limpio y eso siempre lo tengo que hacer con desblozadoras y como hemos estado de campaña con el verano, no sé qué, no sé cuánto, está en tejado desde el verano prácticamente así que voy a ver si limpio esta parte, si lo desblozo, quito los zarzales y descubro los membrillos que os acordáis que me costó, que estaba todo hecho un matón, para que no se vuelvan a hacer otro matón como veis esta parte, pues aquí el tractor no entra porque hay ahí una paredina de piedra antigua antiguamente, porque antiguamente todas las fincas eran como, pues a lo mejor cuatro olivos de uno, cuatro olivos de otro de hecho nosotros, o sea mi padre, en una finca de mi familia, dentro de nuestra finca hay cuatro olivos que no son nuestros que algún día os lo enseñaré y cosas así, sí suelen pasar aquí en los pueblos, porque antiguamente sí que valía dinero la aceituna entonces era común que a lo mejor dentro de la finca de uno hubiera tres o cuatro olivos que eran de otro y así voy a darle caña a la desblozadora que estoy oxidada, el tiempo casi que no la cojo bueno, pues como podéis ver, ya he despejado los olivos, hay una maleza aquí, estáis preguntando que por qué no metemos aquí al ganado al ganado sí lo metemos, lo que pasa es que esta finca no está cerrada, perdonad, porque esta de la hierba me pica la finca esta no está cerrada, entonces traemos aquí al ganado, pero para aquí no para mucho y por eso este trozo que encima le viene mucho el agua, siempre se pone de maleza en cuanto lo dejas, nada lo he dejado todo el verano y se me ha llenado de zarzas todo, así que nada y estos olivos los preparamos Richard y yo, no veis que están renovados mira que de nuevo tiene, todo esto es de este año, este otoño así que ahora que ya están los olivos limpios, voy a dejarlos más limpios con esta tijera y quitándole la zarza porque lógicamente encima del olivo no puedo desbrozar, entonces voy a hacer si los limpio mejor y ya está me pongo estos pantalones porque con la desbrozadora como vayas con estos pitillinos te saltan las chinas y los trozos de palo y te das las piernas todas amoratadas así que en el campo es lo que hay aquí las ropas bonitas y todo eso no valen no valen, aquí los apaños que tenemos son estos así que hoy día de aire y de deporte con la desbrozadora se hace mucho deporte solo de estar así con la desbrozadora, vosotros conocéis una cosa que se llama press militar que lo hacen en el gimnasio, es que mi hermano hace mucho ejercicio y lo sé que se ponen así, ¿no? pues no hace falta comprar una desbrozadora, iros a quitar zarzales y no hace falta ni press militar ni nada de eso vosotros solamente hacer así con la desbrozadora ya se cargan los hombros que parece que tienen fuego en los hombros hoy ya está más limpio, ahora le quito esa zarcina ahí le quito esa otra zarza, ya queda limpio de todo y este igual así que hoy día de... en realidad que sepáis que a mí las desbrozadoras no me gustan no me gusta desbrozar porque los ruidos fuertes me atormentan no me gustan los ruidos fuertes ni tampoco me gustan los ruidos de las motos ni de las motosierras ni de las cosas a motor el de los coches es lo único pero los ruidos de los motores fuertes no me gustan nada desde chica me atormentan los sonidos fuertes así que en realidad lo paso fatal cuando estoy desbrozando pero no me queda otra porque la gente lo tiene que hacer así que ahora todo esto se va a ir quitando porque esto está aquí todo... todo enrullado lo bueno de estas cifrarinas es que lo cortas y tiras y sale, ¿no? y ya está hoy sí tengo guantes que decía es que nunca uso guantes hoy sí, hoy sí los tengo me estoy volviendo una persona más civilizada, ¿eh? ¿no oís cómo salen las zarzas? se tira un poquito y sale luego esto se tritura y ya está se tritura o se le echa química yo no soy muy partidaria de echar químicos en el suelo porque está demostrado que las fincas porque a ver la gente echa herbicidas para que no salgan zarzas para que no salga hierba, ¿no? entonces eso te ahorra trabajo porque no tienes que desbrozar te ahorra mucho trabajo y dinero realmente porque tampoco tienes que gastar en desbrozadora ni tiempo tuyo tú se cura la finca entera y no sale hierba pero ¿qué pasa? que eso al final de alguna manera el herbicida mata la hierba y eso afecta de alguna manera a los árboles y a corto plazo no va a afectar a la producción de esa finca ni al suelo pero cuando pasen 100 años y esa finca se la haya estado todos los años echando herbicida yo creo que la producción no va a ser igual eso de alguna manera sé que afecta no voy a decir estudios científicos porque no lo sé pero Richard, por ejemplo, sí lo he hablado muchas veces con él ya sabéis que es ingeniero agrónomo él y muchas veces le hemos hablado de que él solamente usa herbicida cuando está muy apurado con la campaña y solo cura lo que son las líneas de los árboles entre medias no los desbroza siempre entonces sí a largo plazo no es nada de bueno echarle herbicida a la finca porque en nuestra vida no lo vamos a notar yo por ejemplo si toda mi vida le he hecho herbicida a la finca la finca siempre va a producir pero vaya a un punto cuando pasen varias decenas de años o cientos de años de aplicar esos herbicidas que al final esa tierra no va a ser fértil no va a ser fértil porque va a estar llena de químicos y de todo eso al final entonces el herbicida bueno todo al final en la vida es dependiendo de cómo lo uses si no lo usas de forma abusiva pues está bien es como los plásticos por ejemplo y es como todo al final lo que hay que tener es un poco de conciencia para saber qué productos o qué materiales son nocivos para el medio ambiente y saber cómo usarlos para que los efectos nocivos no sean tantos sean pocos y al planeta le dé tiempo a regenerarse pero bueno esto se debería enseñar en los colegios se debería enseñarse pero no se enseña nada de esto se enseña historia y matemática y malamente y bueno aquí ya sabéis que me enrollo como las presiones así que mirad este olivo que lo voy a preparar para enseñaros ahora cómo va a quedar limpio pues ya está limpio por cierto estos olivos los renovamos Richard y yo y por aquí cortamos y mirad cómo han brotado estos son esto sabéis lo que voy a hacer todo esto esto y esto son renovados del otoño en la primavera del ojo y aquí no no tiraron muy bien los olivos y lo que no renovaron en primavera lo han renovado ahora en otoño a primeros de otoño cuando empezó a llover y eso fue cuando empezaron a guiar los olivos aquí en las zonas más bajas y este año igual en las zonas más bajas no había casi aceituna y donde han cargado los olivos han sido las zonas altas que son las zonas más cálidas donde en primavera hubo un buen tiempo y han cogido buena cosecha en estas zonas por ejemplo ha habido poquísima aceituna casi nada bueno pues voy a dejar de ir a la chapa que siempre me enrollo voy a limpiar todos los olivos y ya está en realidad son cuatro olivos en este pollino cuatro olivos que son del año catacú los sofraría y os va a saber vosotros quién y nada más hay que ver el tronco que estos olivos son viejos lo que pasa es que todo esto es nuevo porque se han ido renovando un olivo viejo se corta por el tronco y se hace un olivo nuevo porque se renueva salen tallos nuevos además el olivo es que es un árbol que respira el de maravilla para mí es el mejor árbol que hay junto con el roble son mis dos árboles los dos árboles que más me gustan así que nada voy a seguir con la tarea venga nos vemos vamos ¡Gracias!